Mi vocación es muy curioso. Fíjate que siempre he pensado que cuando se habla de una vocación para dedicarse en la vida a algo, pues normalmente tenemos a alguien que nos inspire, alguien que de alguna manera motive el realizar un anhelo profesional. En mi caso no fue ese. No fue ese. Yo siempre dije que quería estudiar medicina, pero pues soy originaria de San Cristóbal de las Casas. Cuando tuve que decidir sobre mi vocación profesional, pasábamos por una situación compleja en la familia. Mi padre acababa de fallecer y yo no podía pensar en salir de San Cristóbal para estudiar una carrera. Entonces tenía que estudiar lo que había ahí. Y solo había normal o derecho. Entonces así como que digas, uy, tuve que pensarle mucho a la decisión, pues no. Entonces teniendo esa opción, normal o derecho, bueno, pues me incliné por derecho. Comencé la carrera en San Cristóbal, después me vine a la Ciudad de México y en algún momento se me preguntó, pues tú querías estudiar medicina. Ya estás en un lugar donde hay muchas universidades y puedes regresar a lo que originalmente habías mencionado, era tu vocación. Pero para entonces yo ya trabajaba como oficial judicial en un juzgado del Distrito del Poder Judicial de la Federación y para entonces yo ya me había enamorado de la carrera judicial. Y pues por supuesto...